Este es un instrumento de barra temperada, pero el vibráfono de la particularidad es de metal, la barra es de metal y justamente se dice vibráfono porque vibra, tiene un motor que hace vibrar. Tiene resortes. Si yo lo toco así solamente es medio seco, pero tiene un accionar con el pedal y con el motor que hace vibrar. Ah, abajo tiene también pedales. Si del motor sonaría. Claro. Tiene el mismo recurso que el piano entonces que también cuenta con pedales, le da sustain, le da cuerpo. Exactamente. Que pase por favor. Exactamente. Entonces esa es la particularidad del vibráfono a diferencia de la marimba, que la marimba no tiene los pedales. Ah, la marimba es un golpe más seco entonces. Es un golpe seco y es de madera. Entonces el vibráfono si tiene esta particularidad de sacarle prolongación al sonido y hacerlo vibrar con el motor que funciona acá a la derecha que hace que vibre las barras. Vamos a hacerlo. Fantástico esto. A ver, siéntate para... Para tener este... El motor, ¿cuál es? Directamente al micrófono. Ah, mira tú. Así suena pues un vibráfono. Daniel Martel es quien ha tocado esta... 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 Gracias por ver el video.